El binomio conformado por Jesús Zambrano y Dolores Padierma al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD pone en peligro al propio PRDismo, pero seguramente sabrán conciliar, afirmó el regidor Raúl Arjona. Hay riesgo, hay riesgo de ruptura, pero qué bueno que se llegó a un consenso, al menos provisionalmente, para que de ahí partiera a la unidad. Por lo pronto ya vimos que para el 2012 se acordó que no haya alianza con el PAN. Comentó que de entrada el primer punto en que no coinciden es la política de alianzas, pues el verdadero PRD no se puede aliar con quienes robó la presidencia de la República o el partido que llevó al país al estado de crisis en que se vive actualmente. Sin embargo, dijo, hay que confiar en que finalmente privilegiarán la cordura y toma de decisiones antes de llegar a cualquier acto desesperado. Yo creo que se hizo una alianza coyuntural para evitar una ruptura, que pudiera haber sido catastrófica para el partido, pero yo creo que ahorita Dolores Padierma es una persona con ideología, es una persona con principios, es una mujer de valor, de agallas, que yo creo que va a saber defender dentro de la legalidad los principios del partido y encauzar otra vez al partido hacia sus orígenes. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.